Hola, soy Cristina Umaña. Bienvenidos a Detrás del Guión, de Noticias de un Secuestro. Llegamos. ¿Me permite el bolso? No, no hay nada. No le estoy preguntando. Verlo ahora terminado es muy emocionante, muy, muy emocionante. Maruja siempre la ha definido como una mujer muy estoica. Permítame. Ay, yo sí decía que mi doña tiene cara que le gustan las joyas finas. No, pero usted tiene para comprarse un Rolex y se va a pegar de un anillo chico. Me produce profunda admiración ella, su carácter, su forma de afrontar también, toda esta situación. Los guerrilleros no usan zapatos finos ni relojes de oro. Trabajar toda la emoción desde ahí para mí era un reto, porque una cosa es Cristina y las emociones de Cristina. Y de pronto, como yo reaccionaría frente a ciertas situaciones y otra cosa era interpretar a Maruja y ser lo más fiel a lo que era ella, o por lo menos a lo que yo había conversado con ella, porque tuve la oportunidad de conversar con Maruja semanas antes de empezar el rodaje y tratar de navegar entre Maruja y esa Maruja que yo estaba construyendo era un gran reto para mí. No te pierdas Noticias de un Secuestro, solo en Prime Video. Maruja